Hoy vamos a empezar el primer video de este ciclo interesante sobre las neuroventas, así que no te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de miércoles 2 de enero del 2019 empezamos un día laboral, el primer día laboral de este año con mucha energía, con muchas ganas y empezamos con un tema muy interesante. En nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas, una serie de videos que comenzamos con este, el primero, iniciando el año. Y es el ciclo de las neuroventas. Este es el primer video sobre esta serie de 10 ciclos que vamos a tener muy interesante. Y el tema específico del día de hoy es las neuroventas versus las ventas tradicionales. Vamos a hacer una comparativa entre estos dos. Cuando se le capacita un vendedor dentro de las ventas tradicionales, pues se le da un esquema, se le encasilla dentro de un esquema e incluso tiende a robotizar a esa persona. Y se da casos de cuando salen de algún escenario que no está aprendido, pues no saben cómo actuar. En cambio que las neuroventas básicamente te dan conceptos, fundamentos, elementos para que tú como vendedor, si estás aprendiendo a ser vendedor de manera orgánica, puedas estructurar tu lenguaje de comunicación de mejor forma dependiendo de tu segmento, dependiendo del caso. Otro enfoque a revisar es la base de datos. Por lo general en las ventas tradicionales lo que se hace es mandar una base de datos, agarrar la base de datos, de pronto si estamos hablando de email marketing, mandar un correo común a todos los clientes sin tomar en cuenta ni segmentarlos de la mejor forma. Mientras que una neuroventas te va a permitir identificar, primero clasificar a ese cliente, segmentarlo de tal forma porque no va a ser lo mismo que tú hables a un viejito o no va a ser lo mismo que hables a un joven o no va a ser lo mismo que hables a una mujer soltera o una mujer casada. Todo eso dependerá. El lenguaje de comunicación cambiará. Y algo muy interesante y es que las neuroventas es considerada una ciencia, obviamente a través de lanzar una hipótesis y de hacer varias pruebas de más de 420 personas para ir validando si es que esa hipótesis es cierta. Y haciendo pruebas de más de una docena de sectores de venta, pues hay un margen de error del 5%. En esta ciencia de los neuroventas se utilizan algunos aparatos como el Quasar o el Eye Trackers que son dispositivos, el primero el Quasar, son sensores que ayudan a ver cómo se están manejando los estímulos del cerebro. El Eye Trackers también te permite ver el tema de cómo es el objetivo, a dónde está viendo el ojo en ese momento, al momento de la compra, de la venda. Todo este tema es analizado al momento de compra y venta. Se ven las emociones, cómo piensa o cómo actúa el consumidor. Lo cual es muy importante porque ahí, pues en base a todos estos estudios, nos permite de manera científica identificar y saber cómo actúa el consumidor en los diferentes escenarios. Y así lo iremos viendo a lo largo del ciclo, cómo nos va a ayudar a identificar esos miedos, esos temores, a poder redactar de mejor forma nuestro lenguaje de comunicación a través de las neuroventas. Otra de las cosas interesantes es que en un discurso de ventas, a través de las ventas tradicionales, pues el vendedor lo que hace es hablar, hablar como loro, sacar todo el contenido que tenga, todos los beneficios, todas las características del producto, de lo que sea que estés viendo para ver qué le funciona. En cambio, que en las neuroventas, lo que se hace, si ya tienes segmentado, ya tienes visto, ya sabes cómo piensa, cómo actúa tu consumidor, pues puntualmente sacas ese objetivo, ese beneficio, esa característica específica para ese segmento de tu cliente y no hay un desgaste como tal. Y llegas y das en el clavo porque sabes cómo, a través de las neurociencias, científicamente cómo actúa, cómo piensa y cómo puedes llegar de mejor manera a tu cliente final. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras, ahí damos más ejemplos, más detalles, en las diferentes plataformas iTunes, iVoox, Spotify, Google Podcast. Y también a que visiten katiaman.com, donde pueden comenzar a votar, en katiaman.com barra contactar, pueden enviarme sus comentarios, sugerencias, sus feedbacks, qué les parece el video, qué temas quieren que trate. Y bueno, pues si les gustó el video, denle like, suscríbanse y no se olviden de activar las campanitas de notificaciones. Nos vemos este viernes con otro video en el segmento de Madre vs. Emprendedora.